Resulta que se aprobó el plan B de la reforma electoral y los conservadores no aguantaron el debate legislativo y así se retiraron. Perdieron en la votación y no soportaron el discurso en el pleno donde les gritaron fuera traidores. Exhiben también la lista de todos aquellos que se quitaron la máscara y traicionaron al movimiento de la cuarta transformación en esta votación. Y hay quienes aseguran, ahora hay que cuidarle las manos al senador Ricardo Monreal porque probablemente tenga un as bajo la manga para tratar de ganar simpatía en la oposición ya que lo consideran como un aliado. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando. ¿A quién le quieren dedicar la ya tradicional y respectiva porra? A Ricardo Monreal, a esos legisladores que salieron con sus cosas y votaron en contra. Déjenmelo saber ahí en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y ahí va la porra para estos traidores a la patria. ¡La porra te saluda! Amigos, pues un gusto enorme poder saludarlos, invitarlos a que se suscriban, a que activen la campanita de las notificaciones para poderles dar aviso cuando ya tengamos material disponible. Y vámonos de lleno con toda esta información porque, pues mire, así se defendía la reforma electoral en tribuna. Esta participación es de la diputada federal por Morena, Julieta Ramírez, donde decía, lo único que defiende el PRIAM pues son sus privilegios. La reforma electoral fue reprobada por la oposición, pero este plan B, iniciativa también del presidente, pues falta que pase sobre la Cámara de Senadores y que se decida precisamente qué es lo que va a pasar. Amigos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la diputada de Morena. Ustedes son los que no conciben hacer política sin dinero. Ese es el meollo de su resistencia y de su enojo contra la reforma electoral, que se van a quedar sin tanto financiamiento público a los partidos. ¿Y ustedes? ¿Sin dinero? Pues ¿cómo? Calderón andaba ahí pasando el sombrero a los del billete para financiar una ilegal guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. A Peña Nieto, a ese figurín le compraron la silla presidencial, le montaron un novelón cortesía del Canal de las Estrellas, el tope de campaña se lo pasaron por el Arco del Triunfo y compraron votos a diestra y siniestra con las tarjetas Soriana. No vengan aquí a darse golpes de pecho. Y nada de esto lo vio el autónomo y neutral INE, por eso ahora lo defienden, porque era la tapadera de sus fraudes. Y ahora vienen a decir que esta reforma es un atentado. Pero el atentado que se está haciendo es a sus bolsillos y a sus trampas. Porque no cabe duda, sin dinero no baila el PRIAN. Y por dar un ejemplo, el PRD tendrá 450 millones de pesos para el próximo año. ¿Qué van a hacer con él? Se lo van a repartir entre las tres personas que quedan. Y en el PRI gastaron 1 millón 200 mil pesos en cursos de formación online de un día de liderazgo. ¿Cuál liderazgo si ni tienen? ¿Para eso quieren el dinero? Y el INE no canta mal las rancheras, ¿eh? Sueldos de 300 mil pesos mensuales, 250 mil pesos diarios, diarios en servicios de lavandería e higiene, por favor. Lorenzo hasta se mandó a hacer su consulta y se mandó a medir su popularidad en eso y se hace candidato del PRIAN. ¿Cuál neutralidad? Toda su faramalla es que les arde el codo, les arde perder sus privilegios. Pero ¿saben qué les va a arder más? Perder en el 2024. Y para terminar, solo decirles que hay de marchas a marchas. Hay los que marchan porque se resisten a perder sus privilegios. Y están las marchas del pueblo para acompañar la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está, mis amigos, duro y a la cabeza. En menos de dos minutos los hizo nada la diputada Julieta Ramírez. Y es que, mire, precisamente hablando de los legisladores, exhiben a través de estas benditas redes sociales, pues la lista de los traidores, escribe Rolando Flores, ojo, mucho ojo, y no los pierdas de vista. El plan A de la reforma electoral tiene la virtud de quitar la máscara a los traidores. Aquí está la lista de los diputados, pues que le metieron el pie al gobierno de la Cuarta Transformación. Adela Ramos de Morena, que votó en contra. Carlos Noriega, también de Morena, que se abstuvo. Juan Isaias Bertín, de Morena, se fue al baño para no votar. Carlos Francisco Ortiz, también de Morena, se fue al baño para no votar. Jaime Quijano, del Partido Verde, de igual manera. Ana Laura Bernal, del PT. Y Brígido Moreno, del PT, también se escondieron. Dice, guarda esta información porque los traidores son tan cínicos que te van a pedir el voto en el 2024. 24. Pues amigos, hablando de traidores, hablando de juditas, aparece en escena el senador Ricardo Monreal. Escribe Sion, hay que tener cuidado con Monreal en el Senado que quiera modificar la reforma electoral. Plan B del presidente. Dice, pongamos atención a posibles chicanadas. Se vio su intención, escribe, dice, con su diputada aplaudidora, Adela Ramos de Morena, que votó en contra. Ahora, esto quedó más que exhibido, amigos, dice, lo más seguro es que Monreal diga que no hubo nada de consenso y que no pasó. O sea, ya la cuestión de si avanza este llamado Plan B, pues está en las manos de los senadores. La oposición, dice, ya lo considera un aliado en la reforma para que no pase ahí en el Senado. Dice, la presión ahora hay que trasladarla a Monreal para frenar el Plan B en la Cámara de Diputados. Va a pasar, pero el Senado tiene la oportunidad de frenarla si la gente de Monreal vota en contra. Vamos a estar muy pendientes de este tema, mis amigos, porque también ya fue a dar entrevistas, como por ejemplo con Ciro Gómez Leiva, donde dice que va a darle el ritmo correcto y sin precipitaciones para discutir el Plan B de la reforma electoral en el Senado. Es lo que dice el coordinador Ricardo Monreal de los senadores de Morena. Ahí está, amigos, parte de la información, porque mire, pues festejaban antes de tiempo, qué sabe Marco Cortés, qué sabe Mariana Gómez del Campo, porque estaban muy felices, según ellos, de que no haya pasado la reforma electoral. Decía, por fin, mi voto en contra, lo grabó, incluso ahí cómo fue que votó esta legisladora en contra de la reforma electoral. Aseguraba también el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pues que ahora este llamado Plan B del presidente también le iban a meter freno, ¿no? Le contestaban a Mariana, ¿qué podemos esperar de una mantenida de los mexicanos? Solamente vas a calentar el asiento. Por acá le dicen, nunca en su vida ha trabajado, por eso defiende sus privilegios ganados por la vía plurinominal. Dice, flojona, mantenida, hambrienta, yo sí salgo a trabajar diario, ganar el pan con el sudor de la frente, jornadas de sol a sol, estamos unidos por la reforma electoral. Y al tiempo, ¿no? Es parte de los comentarios, pues que se pueden leer aquí a través de las benditas redes sociales. Pero amigos, como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su postura referente a este tema. Gracias por haberme acompañado hasta el momento de este video. Gracias también por suscribirse y activar ahí la campanita de las notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Aquí hay puntos muy importantes que ya los mencionaba el propio presidente, el secretario de Gobernación también a través de la conferencia mañanera. Y pues es frenar todo este abuso. En primera cuenta, pues los despilfarro, los lujos y privilegios con los que cuentan los consejeros de este instituto, que se presume como autónomo, pero sabemos, pues se están jugando ahí en el bando, en el bando contrario, y eso ha quedado más que al descubierto. El otro punto importante, mis amigos, y ya lo estaremos hablando en otro video, incluso vayan al canal de Mercado Político, porque ahí tocamos ese tema de las famosas tarjetas Monex, que también mencionaba en este video la diputada Julieta Ramírez. Adiós a estas promesas de campaña, adiós pues a este negocio que hacen con los votos de los ciudadanos. Se despide también con esta iniciativa del presidente. Déjeme su comentario, bien importante, gracias una vez más por estar en este su canal, por darnos su dedito arriba y apoyarnos para que esta información viaje a lo largo y ancho de estas, las benditas redes sociales. Yo soy Ceci Villalpando, nos vemos en el siguiente video, aquí los voy a estar esperando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, donde quiera que se encuentren, y ya lo saben, tenemos una cita, aquí los espero en el siguiente video.